Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de corporativo de medios de comunicación con nuestro enlace nacional que tenemos con ABC Noticias con el licenciado Miguel Bárcena en la Ciudad de México bajo la plataforma de organización editorial mexicana y en nuestro enlace internacional en nuestra oficina que tenemos en Málaga, España allá en Globatium de la Red Internacional de Noticias de Europa y por supuesto nuestra oficina en Estados Unidos de Norteamérica allá en Radio Net en Chicago, Illinois, desde donde estamos llevándole nuestro trabajo informativo hoy en el estado de Oaxaca, precisamente en este espacio de Dialogando Con y bueno, este día es algo especial precisamente porque estamos visitando usted sabe que el estado de Oaxaca, aparte de ser uno de los estados en el sur sureste de la República Mexicana ser no uno sino el único estado en la República Mexicana que tiene multiculturalidad, que tiene gastronomía vasta y además es el estado con el mayor número de municipios en la República Mexicana 570 municipios, cada uno de esos 570 municipios con sus agencias, sus rancherías pero además cada uno de ellos con una vasta gastronomía oaxaqueña que usted en realidad se chupa los dedos así es de que hoy acudimos a un tianguis gastronómico que en Zapoteco, alguna de mis hermosas amigas que están acá que ahora sí como dicen en México, bendito entre las mujeres no le digo la otra fase porque usted la conoce y usted seguramente se acuerda de cuando dicen en México y usted ha venido a México, sobre todo a nuestros amigos que nos están viendo en Europa en México hay una frase que cuando un hombre está en medio de bellas mujeres como en este momento su servidor está, dicen que es Pancho Villa con sus hermosas mujeres a la orilla no le digo la frase correcta porque en televisión es otro asunto pero así estoy en este momento como Pancho Villa y por supuesto que para los amigos que nos ven en Europa y gran parte de los Estados Unidos Pancho Villa usted sabe es uno de los héroes de la historia en México bastante importante como fue Francisco Villa les decía yo que hoy estoy acá en el estado de Oaxaca este es un municipio, si me equivoco y ellas me compondrán si es que estoy mal estamos en el área de lo que es conocido como San Raimundo Jalpan y bueno, se ha instalado un tianguis gastronómico ¿sabe usted lo que significa un tianguis gastronómico? pues bueno, un tianguis gastronómico es donde usted viene a disfrutar de lo que es precisamente la gastronomía o sea, como decimos en México coloquialmente viene usted a gasajarse el estómago con todo lo que es los diferentes guisos las diferentes especialidades que existen en Oaxaca y sobre todo también usted encuentra aquí mezcal encuentra usted aquí barbacoa encuentra usted de todo así es de que en este momento yo le voy a presentar a estas hermosas amigas que tenemos acompañándonos en este tianguis gastronómico cada una de ellas les va a decir su nombre y por supuesto ya platicaremos con cada una de ellas sobre qué especialidad son las que están ofreciendo aquí en este tianguis gastronómico y por supuesto me van a decir el nombre que tiene este tianguis gastronómico porque tiene un nombre en zapoteco y ellas obviamente que saben la traducción y sabrán decírselo así es de que yo voy a tomar el micrófono para ir platicando con cada una de ellas para que me diga su nombre completo y posteriormente con cada una de ellas vamos a platicar sobre lo que están haciendo muy buenos días, bienvenidas su nombre por favor muy buenos días, mi nombre es Isabel Velasco Cosme Isabel Velasco buenos días, yo me llamo Melquiares Benítez sí, que me quedó una ahí, por allá atrás buenos días, mi nombre es Juana Velasco Jerónimo Perito Juanita, su nombre mi nombre es Ursina Peralta Coronel soy como conocida de este tianguis gadogus excelente, ahí tienen ustedes el nombre me lo puedo repetir nuevamente estoy aquí en estos momentos en este tianguis que se llama que le dicen gadogus gadogus, y traducido al español es iglesia vieja iglesia vieja ahí tienen ustedes el nombre de este tianguis gastronómico su nombre buenos días, me llamo Hermelinda Santiago Velasco Hermelinda, nos seguimos por este lado buenos días, mi nombre es Leticia Vázquez Peralta estamos aquí en el tianguis gastronómico gadogus se escribe gadogus pero se pronuncia gusguedo que quiere decir iglesia vieja en zapoteco me lo vuelves a repetir por favor porque es interesante escribir se escribe gadogus pero en zapoteco quiere decir iglesia vieja pero se pronuncia gusguedo gusguedo excelente ahí tienen ustedes lo que es también lo interesante de las lenguas en Oaxaca su nombre muy bueno, Serafina Velasco Jerónimo Serafina perfecto ¿quién sigue? Esther Lara Esther Lara Esthercita Raimunda Velasco Cosme Raimunda mi nombre es Marta Benítez Marta Benítez mi nombre es Arlet Gerardi López Nava Arlet excelente nombre buenos días Karen Arelli Lara Velasco bueno pues fíjese usted que cuando iniciamos este programa de dialogando con estaba yo con seis nombre digo seguramente muchos de ustedes ustedes me estarán envidiando ¿no? y más allá mi querido amigo Ramón allá en la televisora de Chicago ahí en Radio Net Ramón para que veas que vale la pena venir a Oaxaca ¿eh? digo envídiame por favor y un saludo a mi amigo Hugo Giara ahí en España Hugo esto es lo que se vive en Oaxaca tú te lo pierdes ahí en Europa ¿quién de todas ustedes se anima a comentarme cómo es que nace este tianguis gastronómico cómo es que llegan ustedes a este espacio y qué es lo que le pueden ofrecer a quienes van a estarlas viendo indiscutiblemente no solamente en México no solamente en Oaxaca sino fuera de México y más allá de nuestras fronteras bueno nosotros iniciamos el día 3 de octubre del 2008 fue una inquietud de unos compañeros que ahora sí pensaron en las compañeras en las que son madres solteras en las personas de la tercera edad aquí en el pueblo pues no hay una fuente no hay ingresos no hay una fuente de trabajo entonces los compañeros el señor Pedro Martínez Luis y Margarita Velasco les nace esta inquietud iniciando a vender productos dijeron únicamente comidas o bebidas iniciaron ese día en el lugar denominado la iglesia vieja que se encuentra aquí en la población posteriormente pues ahora sí por algunos otros motivos tuvimos que empezar a buscar espacios donde poder instalar nuestro tianguis y ya tenemos aquí en este lugar tenemos dos años cumplimos dos años acá aquí se expenden productos como es barbacoa de chivo de borrego amarillo de res verde de espinazo memelitas empanadas que son las tradicionales las empanadas de flor de calabaza de verde y de amarillo los higaditos los higaditos que son de la región claro ya no me sigas porque ya las grandes empiezan a comer a las chiquitas y en bebidas tenemos la espuma que es lo tradicional que se utiliza aquí en las fiestas es la bebida que se da el chocolate la espuma el chocolate atole el chocolate de agua el chocolate de leche son las bebidas que se expenden acá el tejate el tejate es indiscutiblemente usted que nos está viendo en la república mexicana obviamente que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar Oaxaca y conocen precisamente lo que es el tejate yo creo que muy pocos conocen lo que acabas de mencionar de lo que es la espuma que es parte de lo que se sirve en las fiestas en las fiestas tradicionales en Oaxaca y bueno la barbacoa en fin las carnes asadas las carnes asadas que otra cosa las tlayudas las tlayudas que son indiscutibles esas si son internacionales y sobre todo tú Ramón seguramente disfrutas allá en Chicago algunas tlayuditas claro no saben lo mismo que aquí en Oaxaca pero bueno no es lo mismo no es el mismo porque aquí es el asiento natural de puerco es natural ya ve que ahí ya es preparada aquí es natural las tortillas todavía se hacen con maíz las hacen todavía a mano a mano así es perfecto yo estoy viendo por allá está todavía Arlet Arlet te llamas verá ven para acá Arlet por favor no no sabe por qué me interesa platicar con Arlet porque me interesa que usted se entere por qué la juventud si también en Oaxaca empiezan desde muy jóvenes y continúan y continúan esta tradición no solamente en el aspecto gastronómico Arlet tú como joven qué significa para ti continuar esta situación de la gastronomía qué le puedes decir a quienes te están viendo invitarlos a cuando vengan a Oaxaca a la República Mexicana pues disfruten de esta comida a ver es todo tuyo el micrófono y la cámara pues que vengan a visitar el mercado gastronómico Gado Gush ya que tiene varias comidas de la región y pues no tenemos sazón que de donde son ellos este anímate anímate bueno indiscutiblemente que ya los invitó verdad véngase usted por acá por favor la experiencia se ha manejado en este lo que le llamo a su servidor en este globo terráqueo y mientras la vida nos preste vida y quien creó este mundo nos la siga prestando la experiencia nos la dan los años verdad indiscutiblemente que usted ha vivido durante todo este tiempo en la cuestión gastronómica las tradiciones en Oaxaca qué le puede comentar a nuestro público que nos está viendo no solamente en México ni fuera de México el por qué tienen que venir a Oaxaca y por qué tienen que venir aquí al tiangui gastronómico tienen que venir porque aquí las cosas son limpias son los que apenas se hacen no son cosas que están en refrigeradas sino son puras cosas que nosotros lo preparamos aquí cuando llegamos lo preparamos con la mano por ejemplo las empanadas las señoras están haciendo las tortillas ahora los que quieren las memelitas aquí se hacen se preparan no son las que ya han hecho las que tienen ahí guardados en refrigerador sino son todas cosas ahora sí este fresquecitas si alguna persona gusta venir ya sabe que nos encuentra aquí en ese tianguis Gadogush conocido como la iglesia vieja de San Raimundo Jalpan excelente pues ahí tienen ustedes la invitación véngase usted para acá porque se me está usted quedando muy a la orilla sí y con una cara de alegría sí coméntele usted y invítele usted a quienes le están viendo que vengan acá a este tianguis gastronómico y además qué es lo que usted prepara qué es lo que a usted le sale mejor sí bueno buenos días yo invito a todos los que nos alcancen a mirar que vengan a visitarnos a este tianguis gastronómico que este yo en lo personal yo preparo lo que son los mariscos las mojarras fritas el caldo de camarón la sopa de mariscos vendo conejo asado conejo en barbacoa vendo salsa de costilla todo lo preparamos al momento los camarones al mojo de ajo los camarones enchipotlados a la diabla este todo se prepara al momento ustedes pueden venir a visitarnos este aquí los estamos esperando con los brazos abiertos y para servirles su comida amablemente como ustedes se merecen excelente pues ahí está una invitación más venga usted para acá por favor va usted a escuchar a cada una de ellas porque cada una de ellas tiene su espacio y tiene su lugar aquí en el tienda gastronómico invítelos usted que pueden venir y por qué tienen que venir a verla para que usted les prepare algo exquisito muy buenos días yo los invito a todos para que nos vengan a visitar no solamente a mí sino a todas las compañeras ya que tenemos una variedad en comidas yo en mi especialidad es la barbacoa de borrego la costilla asada los tacos de cabeza de res y las compañeras tienen diferentes productos tenemos también el área de juegos infantiles tenemos todo lo que es exclusivo todo hecho al momento tortillas pajaditas salcomal como ya lo vieron a mano todo hecha con el mistamal preparamos el maíz todo se prepara la barbacoa está hecha todavía en los hornos de tierra se saca todavía de la tierra la barbacoa aquí pues no por el espacio no tengo aquí mi horno pero en mi casa el día que gusten pueden visitarme y los llevo el día que saco mi barbacoa para que vean cómo se sale la barbacoa del horno ahí está y seguramente Ramón Gerardo allá en Chicago y nuestro amigo Hugo Giara allá en Málaga España están viendo que nos están colocando acá esto es lo que se llama espuma esto no lo encuentran en ninguna otra parte del mundo más que acá en Oaxaca en los valles centrales es original de los valles centrales usted sabe que Oaxaca está dividida en ocho regiones dentro de esas ocho regiones valles centrales es una de las regiones y aquí hacen la espuma ¿cómo es que hacen la espuma? ¿quién me puede decir cómo hacen la espuma? a ver Hermelinda no no está a ver explícame cómo hacen la espuma la espuma se hace con el arroz se tuesta el arroz se pone este así este ¿cómo se dice? le pone uno cacao le pone uno este patlasle ¿el patlasle qué es? es cacao también cacao también también es cacao nada más que es blanco todo eso le ponemos y termina esta exquisita bebida sí ¿verdad? sí se hace con atole perfectísimo aquí está usted viendo chocolate y le voy a decir algo especial en Europa mucho y ustedes que nos están viendo y amigo Hugo allá que nos estás viendo en Málaga esto es lo que un día me preguntabas creo que hace como dos meses que qué era ese palo que a veces veías en una en un traste y qué hacían ahora tenemos la oportunidad este se llama molenillo esa es su palabra correcta su pronunciación molenillo ¿verdad? porque muchos le llamamos muchos le llamamos así rápido el molinillo ¿no? o molen es molenillo ¿no? molenillo está hecho de madera obviamente hay hay varias varias formas en que lo hacen pero esta es su forma original y esto sirve precisamente para batir lo que es el delicioso chocolate el chocolate que es tradicional también de Oaxaca y usted esta es la la famosa jarro jarro de barro ¿no? jarro de barro el material que le lo traen de atzompa ajá en la comunidad de atzompa hacen esos trastes hay que ver el batidor ajá ah perfecto y mira este Ramón te voy a apantallar aquí en esta tierra mía que desafortunadamente por mi trabajo he estado mucho tiempo fuera de mi tierra en Oaxaca fuera de México pero esto se hace así yo lo aprendí cuando tenía yo cuatro años esto se hace así ¿no? esto se hace así claro más recio ¿no? no hombre no sabes cómo esta espuma no me dice nada como sale el chocolate Ramón te estoy antojando yo lo sé ¿no? espumosísimo para que veas que sí yo sé ¿no? y aquí viene este se llama batidor a ver por favor linda este batidor con este se hace la espuma con esto se hace la espuma ahora estaba yo viendo estoy creo que estoy viendo esto también en un traste casi original o más grandecito ahí está así es como se bate ¿sí? y de ahí ha salido la frase en México de el bate bate se hace chocolate precisamente ¿no? porque es esto esto el bate bate hay un traste igual bueno un elemento igual con el cual también se hace el conocido famoso chocolate atol es en el mismo es en el mismo es en el mismo aquí también aquí lo tenemos aquí también lo tienen yo en verdad no sabe usted cómo lo lamento de que usted que me está viendo no esté en estos momentos aquí con nosotros y a ti Ramón a Gerardo Hugo en realidad yo sé que se están muriendo de envidia porque ya quisieran estar en mi lugar y rodeado de todas estas hermosuras que ya se me fueron unas porque tienen que trabajar ¿no? pero este es en realidad hablarles de de la gastronomía oaxaqueña es extensa donde la pueden encontrar cuando ustedes vengan a Oaxaca y ustedes que seguramente nos están viendo aquí en Oaxaca vengan los oaxaqueños todos los días comemos así como todo mundo entonces quienes estén en Oaxaca y quienes nos estén viendo en Oaxaca en la ciudad capital no está muy lejos San Ramón y Dojalpan está bastante cerca del centro de la capital y pueden ustedes desplazarse ahorita alguna de ellas nos va a decir cómo es que pueden llegar y de a qué horas a qué horas están y en qué días están ¿quién me puede auxiliar en eso? Arleth ¿me puedes decir qué días están acá? a ver por favor los sábados y domingos sábados y domingos ¿a partir de qué hora? de 8 a a 6 a 6 a mí se me hace Arleth que tú nada más vienes de 8 a 8 y media ¿verdad? porque no sabías ¿verdad? ¿no? de 8 a 6 otra bebida a ver otra bebida acaban de poner no hombre ahora sí este es el tejate a ver rápidamente ¿cómo se puede hacer el tejate? pues mire el tejate se elabora a base de cocoyul y rosita de cacao se tuesta y ya que está tostado se pone a se hace la masita y entonces se pone el cuanesle y se hace el tejate esta bebida es también de la gastronomía de aquí de Oaxaca y a todas las personas que nos escuchan a mí me gustaría invitarlos a este tianguis gastronómico de lunes perdón de sábados y domingos de 8 a 6 de la tarde aquí va a encontrar variedad de gastronomía tenemos playudas tenemos carne asada barbacoa contamos con tejates atole todo lo que hay en nuestra ¿cómo se llama? todo lo que hay en nuestro ambiente nuestra región y estamos para atenderlos que nos visiten los esperamos este tianguis inició con pues una inquietud ¿no? de las mujeres de no tener empleo y nosotros iniciamos buscando eso de tener la oportunidad de salir adelante gracias a Dios Dios nos las puso en el camino y nosotros lo estamos aprovechando entonces a todos los invito a que nos visiten y los esperamos con los brazos abiertos están invitados ahora sí que nos visiten acá ¿cómo es que pueden llegar acá? obviamente en transporte quienes tienen transporte personal pues es bastante fácil pero quienes tienen que tomar el transporte público ¿quién me puede decir cómo pueden llegar acá para que disfruten de este tianguis gastronómico? ¿quién se anima? es fácil de llegar llegando estando en la ciudad de Oaxaca toma la carretera la vía corta que vas a Chila estamos de la carretera a 150 metros aproximadamente aproximadamente perfecto y ¿hay algún detalle donde se puedan bajar? mire la ubicación es llegando al charco de la rana en la siguiente parada está la parada que se llama la iglesia vieja viniendo de Oaxaca para Sachila a mano derecha ahí está la entrada ahí luego se ve la entrada y pueden llegar al tianguis gastronómico tenemos una página de Facebook ahorita un compañerito que maneja la página nos va a hacer favor de darlo para que ya cuando vengan puedan ubicarse y ya puedan llegar directamente a Gado Bush excelente excelente ahí está si nos acerca para que vean en donde se hace el chocolate atole pues ahí tienen ustedes amigos y amigas que nos están viendo indiscutiblemente que hablar de la gastronomía en Oaxaca es nos llevaríamos no solamente un programa nos llevaremos 10, 20, 30 programas usted ha visto infinidad de documentales infinidad de programas que se han hecho y no se termina de admirar la gastronomía en Oaxaca y más uno que es oaxaqueño y que por razones de trabajo se mantiene uno fuera de la entidad oaxaqueña y fuera del país no sabe usted cómo atesora uno el poder disfrutar de todo esto esto solamente es una parte una muy mínima parte de lo que se puede disfrutar así es de que los invito a que vengan al tiangue gastronómico vamos a hacer un corte para que porque sabe usted que como medio de comunicación bueno pues tenemos compromisos también comerciales vamos a hacer un corte y regresamos para volverles a refrendar de todo lo que es este tianguis gastronómico en el cual ustedes pueden venir a disfrutar los sábados y domingos indiscutiblemente no no se encuentran en la página este en el face como Gado Gus Gado Gus Gado Gus así no se encuentran en el face y ve usted como las redes sociales la actualidad en las redes sociales como funcionan bastante cuando había usted visto que por ejemplo digo y no le digo en mis tiempos porque como les digo a los amigos que nos hacen el favor de verme bueno yo tuve todavía la oportunidad de sentarme a estudiar la primaria a un lado de mi querido amigo el benemérico de las américas Benito Juárez ¿no? o sea ya entiende usted mi edad así es de que ahora con las redes sociales es otra situación mucho más rápido así es de que el tiempo como siempre lo he manejado el tiempo siempre seguirá siendo nuestro peor enemigo en los medios electrónicos y tenemos que ajustarnos a los tiempos hoy solamente les presento una mínima parte de lo que es este tianguis gastronómico y si me gustaría cerrar con este este nombre de este tianguis en su pronunciación correcta ¿cómo es la pronunciación correcta en zapoteco? Gusguedo Gusguedo que es iglesia vieja y los invitamos para que el día que vengan a Oaxaca nos visiten no dejen de visitar Gado Gus los esperamos con los brazos abiertos a todos los que tenemos muchos conocidos en Estados Unidos muchos familiares que están en Estados Unidos en Los Ángeles todo por allá tenemos familiares amigos que están y cuando vengan no dejen visitar Gado Gus los esperamos con los brazos abiertos y cerramos en esta parte es la primera ocasión por decirlo así en que voy a cerrar esta parte siempre dialogando con Sierra con un mensaje pero en esta ocasión voy a cerrar con muchos mensajes si algunas de ustedes que seguramente la gran mayoría tiene familiares en los Estados Unidos envíeles un saludo y nos despedimos empezamos por este lado un saludo para alguien que tenga Estados Unidos de todos modos una despedida para este mi cuñada Rosario Cruz Martínez un saludo y esperando que estén bien excelente quien sigue Arlet yo no tengo no tienes y un saludo al novio pues se va no o no no dice Arlet que no un saludo un saludo para toda mi familia que tengo en Los Ángeles para mi hijo para todos los que se encuentran en Los Ángeles especialmente para mis sobrinos de apellido Coronel que están en Los Ángeles a mi hijo Julio César Vázquez Peralta que se encuentra en Los Ángeles California un saludo y para todas las personas que se encuentran allá en Estados Unidos y cuando gustan venir todas esas personas aquí lo esperamos con los brazos abiertos en el Tianguis Gadush ahí está saludo si un saludo para toda la familia Coronel que se encuentra en California para mi hermano Julio César Vázquez y toda su familia que está por allá y desde aquí le enviamos a mi hermano a todos mis familiares y a todos los que se encuentran en Los Ángeles en Chicago le mandamos la espuma el tejate y vengan a tomárselas por acá no hombre Ramón de veras como lamento que no puedas venirte pero como decimos en México en calor para Oaxaca pero bueno ya tendrás oportunidad un saludo pues saludo a mi familia a mis hijos especialmente a Juan Benítez Cruz perfecto venga usted para acá yo sé que anda usted en plena friega como dicen en México trabajando un saludo a alguien que tenga usted en Estados Unidos o acá un saludo para quien quiera usted mandárselo pues ahí a los paisanos perfecto ahí a los paisanos un saludo y que por favor nos recomienden con nuestras comidas ellos saben que rico seguís acá en Oaxaca y aquí los esperamos con los brazos abiertos cuando gusten aquí encuentran de todo un poquito pues ahí lo tienen ustedes si nos ven por allá en Chihuahua también por allá están los familiares de acá de la señora Serafina también por allá en Chihuahua y está mi hermano ahí en Chihuahua si nos está viendo por favor que deguste estos alimentos no ya van a terminar dígame usted que quería decir pues que les ofrecemos a todos los de Estados Unidos los de Chihuahua todos los que se encuentran allá en México porque ellos son los que vienen más que nos encuentren aquí en la iglesia en este este ángel gastronómico Gadovush aquí estamos esperándole y al señor que nos tiene ahí también cuando gusta ya sabe que lo esperamos con los brazos abiertos ya viste Ramón están esperando yo soy la persona que vende chocolate de agua chocolate de leche café enez café tés pan de yema del mejor de Oaxaca este todos los panes de Oaxaca el marquesote todos esos panes cuando guste ya sabe al señor se lo ofrecemos especialmente pues ahí está yo les agradezco el favor de su atención en verdad como lamento de que no estén ahorita en mi lugar porque no sabe usted como como ya como decimos en México coloquialmente las grandes se están comiendo a las chiquitas y las chiquitas a las más chiquitas ¿no? pero ahorita nos las vamos a agasajar así es de que pues bueno dialogando con tiene también una parte final y su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz les dice a todos ustedes gracias gracias por el favor de su atención le seguiremos obviamente como dicen ahora en la tecnología este programa que se transmite en vivo también queda en la nube en las redes sociales las veces que ustedes quieran verlo lo van a estar viendo y le invito para que lo vean en nuestro canal de YouTube ustedes ingresan a www.youtube.merlinus59 y ahí estará también este trabajo que estamos mostrándoles de este tianguis gastronómico y por supuesto en nuestra página web en nuestra página web donde se retransmiten las 24 horas del día todos los programas que realizamos en vivo entra usted a www.ecmc.tv se lo repito nuevamente www.ecmc.tv y ahí va usted a ver este programa que se repite las 24 horas del día y en redes sociales usted entra a Facebook usted busca nada más todo en mayúsculas redacción.com.mx o simplemente escribe editorial corporativo de medios de comunicación y ahí estará usted viendo esto que hemos platicado hoy con estas hermosas mujeres trabajadoras oaxaqueñas esto que es parte de la exquisitez que tiene la gastronomía oaxaqueña y vengan al tianguis gastronómico Gadogush que es Iglesia Vieja acá cerquitita de la capital oaxaqueña del centro de la capital en San Raimundo Jalpan su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz les dice gracias nos estamos escuchando nos estamos viendo en el próximo Dialogando Con Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!